Noticias del Táchira. Sí, efectivamente, nosotros nos mantenemos alerta, ¿no? Lo que vienen siendo las precipitaciones que se vienen registrando en estas últimas horas, principalmente en horas de la madrugada de hoy, donde pues se registraron 43 milímetros por metros cuadrados en la ciudad de San Cristóbal. Lo que tiene que ver el municipio Cárdenas se registraron 86 milímetros por metros cuadrados, donde ya tenemos un acumulado del mes para el municipio de San Cristóbal de 90.8 milímetros por metros cuadrados. Esto quiere decir que va generando una alerta en lo que es el ingreso del periodo de lluvia en el estado Táchira a las diferentes protecciones civiles, no solamente protecciones civil Táchira, sino también las protecciones civiles nacionales y las protecciones civiles municipales. En ello, pues nos basamos en lo que es el informe prelluvia en aras de mitigar riesgo en las diferentes zonas. Esta mitigación de riesgo lo está estableciendo la Comisión del CAICE, la Comisión encargada en lo que tiene que ver es ejecutar, mitigar y reducir riesgo en las diferentes zonas. Ya georreferenciadas por protección civil, más de mil puntos en lo que tiene que ver de alto, mediano y bajo riesgo y algunos sistemas desdragados que se tienen que establecer en los afluentes hídricos, en la transversal de San Cristóbal, el cual han generado antecedentes importantes. En ello, pues ya Corpo INTA, IBT, CAINTA y lo que es Barreno de Retricolor, conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, han realizado un trabajo importante en lo que tiene que ver la remoción de material granular en los diferentes afluentes hídricos. Ya tenemos nosotros, pues, un aporte importante en la ciudad de San Cristóbal, donde ya fijamos, pues, el trabajo conjuntamente con estos organismos antes mencionados. Y aquí nosotros les hacemos un llamado, ¿no?, principalmente a las alcaldías para hacer un trabajo de manera mancomunada con la Gobernación Boliviana del Estado de Táchira y con los agentes ejecutores de la Comisión del CAICE, para así establecer de seguridad a toda la ciudadanía que, lamentablemente, pues se le otorgaron permiso y vive en las orillas de los afluentes hídricos, como es el caso de la Bermeja, que establecimos una inspección el día martes, como es el caso de la Carbonera, como es el caso de la Cástara, y de igual manera, pues, de ahí nosotros hacia la norte podemos ver la Chivata, ¿no? En este, pues, nosotros nos vamos a marcar, establecer alertas tempranas para el dado caso, precipitaciones en la cabecera de lo que son las afluentes hídricos, realizar lo que son las evacuaciones y desalojos tempranos para que no se suscite alguna situación producto de un incremento caudal o salida de su causa. Noticias del Táchira